¡Suscríbete al canal! Timbalero, prepárate, Timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento que te puedas vacilar y descargar Timbalero, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero que mira, 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 Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero, Timbalero, ¿qué es lo que pasa? Que estás tan gallego, parece que tú no quieres tocar ni vacilar Timbalero, no va a sonar, cuero no tiene ya Oye, la Timba no va a sonar, y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y oye la conga y el timbal Y la campana, mamá Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Eh, que vengan Timbalero, que vengan a descargar Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa y el sabón no viene atrás Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Eh, la rumba no es como ayer, nadie la puede igualar Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y me voy pa' Catanga, a África No, 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 no ¡Aca que abuelo verón! ¡Rompe el pellejo! 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 Shut the door Shut the door Asi te toca mi mano Voy pa' Catanga Asi te toca mi mano Asi te toca mi mano Asi te toca mi mano